Pues, un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de DevSecOps, algunos best practices que podemos estar considerando para su implementación en nuestros proyectos de desarrollo para que podamos ser productivos en nuestras soluciones y en nuestros equipos de desarrollo y al mismo tiempo implementar estas prácticas de seguridad en el día a día. Entonces, vamos a iniciar con los principales componentes o el principal escenario que plantea como tal DevSecOps. Lo que partimos es bajo un proceso de desarrollo en el cual nosotros tenemos distintas etapas, donde desarrollamos, probamos, desplegamos en ambientes previos y posteriormente, una vez que tengamos el visto bueno en producción, pues lo realizamos en los distintos tipos de infraestructura que podamos llegar a tener, ya sea basados en nube o sean basados en on-premises, ¿no? Si nosotros identificamos alguna amenaza o algún threat de seguridad durante cualquier parte del proceso posterior al desarrollo, pues suele ser costoso. Puede requerir bastante tiempo para encontrarlo, identificarlo y remediarlo, ¿no? Es por eso que este enfoque de DevSecOps nos ayuda bastante a mover estas prácticas de identificación, de triage y de solución de estas posibles amenazas que tenemos en nuestra solución, ¿no? Entonces, para esto estaríamos nosotros con la necesidad de mover estas revisiones hacia la izquierda, hacia nuestro proceso de desarrollo, en donde, pues cuando estamos trabajando en una nueva funcionalidad, en algún nuevo future, cuando estamos nosotros considerando utilizar, por ejemplo, infraestructura como código, podamos nosotros identificarnos si estamos exponiendo algún secreto, si estamos teniendo algún posible hueco en nuestra estrategia de seguridad dentro de la organización, ¿no? Es por eso que el ciclo de vida de esto, de DevSecOps, pues tiene distintas actividades y consideraciones dentro de cada una de las etapas del proceso de desarrollo, ¿no? Como sabemos, tenemos planeación, tenemos desarrollo, la parte de construcción, la parte de liberación y la operación, ¿no? Y en cada una de estas etapas debemos de considerar, pues, ciertas prácticas, ¿no? Como por ejemplo, al inicio, ¿no? De nuestra solución, al momento en que arquitectamos o que diseñamos la misma, pues, considerar implementar Threat Modeling, ¿no? Para poder identificar qué consideraciones, qué amenazas pudiéramos estar siendo susceptibles con ciertas tecnologías y los componentes, ¿no? Habilitar, por ejemplo, políticas de seguridad, ¿no? Y habilitar, dependiendo del escenario, ¿no? En donde nosotros vamos a desplegar nuestra solución, por ejemplo, en el caso de Azure, existen frameworks que nos ayudan a mantener arquitecturas empresariales con parámetros mínimos en donde voy a poder asegurar que es escalable, que tiene seguridad, que cumple con ciertas características de acuerdo a los requerimientos no funcionales que conlleven nuestra solución, ¿no? Y esto orientado a cumplir temas de seguridad, ¿no? Así como el Cloud Adoption Framework, que también por parte de Microsoft se recomienda para soluciones en la nube, ¿no? Una vez que tenemos identificadas estas prácticas a nivel de solución, ¿no? Podemos empezar a habilitar controles dentro de nuestro desarrollo, ¿no? En donde definimos estándares de seguridad, ¿no? Y aprovechamos características que algunos ideas nos proveen, ¿no? A través de plugins, en donde podemos nosotros utilizar, como vamos a ver más adelante, herramientas como nosotros SNLK, poder habilitar esquemas basados en pre-commit, para que previo a que yo integre un nuevo cambio a alguna rama que esté protegida, ¿no? Pues podamos nosotros validar que cumple, que no expongamos secretos, o que no tenga alguna vulnerabilidad en particular, ¿no? Una vez que habilitamos esto, integramos en algún cambio, alguna rama protegida, ¿no? Tenemos la posibilidad de establecer prácticas de pruebas estáticas de seguridad en nuestros aplicativos, ¿no? Revisiones de software composition analysis, ¿no? Revisión de secretos que no hemos protegido de forma adecuada dentro de nuestro proceso de integración y despliegue continuo, dentro de nuestro proceso de versionamiento de nuestros componentes. Una vez que pasamos a la parte de release, ¿no? Podemos estar habilitando revisiones dinámicas de seguridad en nuestros aplicativos, testing, flujos de aprobación por los distintos roles en los cuales, pues, nosotros definimos dentro de nuestro ciclo de vida, ¿no? Y una vez que tenemos nuestro aplicativo desplegado, ¿no? Es importante tener los mecanismos de logueo y alertas, ¿no? En donde a través de un SIEM, ¿no? Podemos nosotros identificar estas vulnerabilidades en dado caso que existan, en términos de la infraestructura, los servicios donde estén alojados nuestros aplicativos y el monitoreo de red, para que podamos nosotros reaccionar ante algún evento de seguridad. Y esto implica que tengamos distintos roles y responsabilidades, ¿no? Tenemos a los desarrolladores, los SREs, los operadores de nuestro clúster, nuestro equipo de seguridad, que nos van a ayudar a implementar estas prácticas y tienen ciertas responsabilidades, ¿no? Como, por ejemplo, el desarrollador que es el responsable de escribir el código, ¿no? Que comprenden toda nuestra aplicación, ¿no? Entonces, ellos son responsables de que esté diseñado o esté asignado a un repositorio que tenga, pues, toda la capacidad de poder ejecutar, de pasar estas pruebas automáticas, estas revisiones, ¿no? Y que pueda, por ejemplo, alinearse a los estándares de seguridad que nosotros definimos a nivel de organización, no solamente a nivel de best practices, sino prácticas de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en un enfoque orientado a uso de contenedores y lo vamos a desplegar en un clúster de Kubernetes, pues, que se usen imágenes base aprobadas dentro de la organización y que puedan estar siendo revisadas bajo este enfoque, ¿no? Entonces, así cada uno de estos roles, pues, va a tener ciertas características para poder habilitar dentro de un proceso de check-ups que validar que cumplamos con estos rubros, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? En donde, pues, utilizamos herramientas como lo son Visual Studio Code, GitHub, GitHub Actions, Azure Container Registry, echamos manos de Azure Policy y desplegamos estas imágenes que generamos en esta solución, ¿no? Dentro de un Azure Kubernetes Services, ¿no? E integramos distintos componentes para habilitar las prácticas que platicamos hace un momento, ¿no? En donde tenemos un acceso controlado al código a través de Azure Active Directory que se integra a nuestro repositorio de GitHub, ¿no? Adicionalmente, podemos aprovisionar ambientes seguros, ¿no? A través de Codespaces utilizando Visual Studio Code o algún browser compatible, ¿no? En donde vamos a tener estos ambientes listos para que nuestro desarrollador tenga acceso al código, ¿no? Y puede estar trabajando sin ningún problema en el repositorio y codificar los nuevos features que se requieren. Adicionalmente, a través de una estrategia de branching, podemos proteger las ramas de acuerdo al tamaño de nuestro equipo, de acuerdo al tamaño del proyecto, ¿no? Número de células que tengamos, ¿no? Vamos a poder definir si vamos a utilizar un Trumpace Development, un Git Flow, por lo que nos convenga, ¿no? Y que a través de un esquema de revisiones en donde podamos nosotros habilitar la integración de nuevos cambios a través de Pull Request y validar, ¿no? Que lo que estamos integrando utilizando, por ejemplo, GitHub Open Security, pues, cumpla con los estándares mínimos de seguridad y utilizando, por ejemplo, Super Inter de GitHub best practices de codificación dependiendo de la tecnología que utilicemos. GitHub, algo interesante de GitHub es que puede estar conectado con Microsoft Defender por DevOps y nos va a permitir identificar, por ejemplo, los repositorios que no tenemos mapeados o que no tenemos implementados best practices, ¿no? Y el equipo de seguridad pudiera estar revisando los repositorios que no están siendo gestionados de una forma adecuada y solicitando a los equipos dueños de los repositorios que habiliten las características, ¿no? Que habiliten, por ejemplo, los módulos de Secret Scanning, de GitHub Open Security, las revisiones estáticas de seguridad, con Coctuel, la parte de Dependabot en donde nos va a permitir realizar el análisis de componentes de software, ¿no? Una vez que tengamos esto, ¿no? Habilitar un proceso de integración y display continuo considerando estas revisiones con GitHub Open Security, entre otras, nos va a permitir, ¿no? Habilitar un esquema de approval gates, ¿no? En donde los distintos miembros que sean dueños de cada uno de los ambientes permitan, ¿no? Y permitan validar que se cumplen estas políticas y que podamos nosotros, en este caso, que es una solución basada en contenedores, crear imágenes que estén aprobadas y que estén basadas en imágenes base que puedan ser actualizadas a través de tareas con Azure Container Registry, podamos nosotros desplegarlo en un clúster de Kubernetes que cumpla políticas definidas, ¿no? Utilizando Azure Policies, ¿no? En donde validemos que cumplamos con best practices en términos de quién tiene acceso al clúster, de qué características y features tiene habilitados, entre otras, ¿no? Y que nuestros aplicativos no accedan a secretos hardcoded en el código, ¿no? Y que utilicemos componentes como lo es Azure Key Vault, ¿no? Entre otras, ¿no? Para que podamos nosotros proteger esta información que es sensible y que es valiosa para la organización. Y dentro de nuestro flujo de display continuo, por ejemplo, en ambientes de staging o preproductivos, podamos nosotros utilizar herramientas de escaneo dinámico, ¿no? De aplicaciones. Y una vez que esté en producción nuestra aplicación, nuestro clúster de Kubernetes, pues tengamos toda la información necesaria para que podamos monitorear, ¿no? en términos de lo que sucede en el clúster, en nuestros deployments, en nuestros servicios que tenemos desplegados en la KS y que podamos nosotros tener toda la información necesaria para que tengamos monitorear y utilicemos nuestro cien. Por ejemplo, en el caso de Azure, utilizar Sentinel, ¿no? Entonces, con esto ya descrito, ¿no? Vamos a ir punto por punto a dar como un walkthrough a través de cómo podemos estar utilizando esto en cada una de estas fases, ¿no? Entonces, como ves, practices en la parte de fase de desarrollo, ¿no? Es que utilicemos plugins de seguridad, ¿no? Hay un montón de plugins que podemos estar utilizando para, uno, identificar, ¿no? Issues de seguridad potenciales, ¿no? Y que estos mismos plugins nos pueden dar recomendaciones para sustanarlo, ¿no? De tal forma que al momento que yo estoy creando un nuevo feature puedo estar identificando, ¿no? Entonces, este es un punto, ¿no? Ideal que podemos estar considerando. También la ejecución de análisis de seguridad estático, ¿no? Al momento de que yo quiera integrar, por ejemplo, un nuevo commit a una rama que está protegida y que puedo yo generar un, un, este, un, un artefacto desplegable, ¿no? Entonces, herramientas como lo son GitHub Advanced Security nos van a permitir automatizar esto, integrarlo como parte de nuestras políticas, de nuestra estrategia de branching, ¿no? Y el uso de pre-commits también para ciertos escenarios nos van a ayudar a que, no importando la estrategia que utilicemos, pues, antes de subir algo a nuestro repositorio remoto, pues, podamos validar, pues, que no existan secretos, hardcoded o algún otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a nuestro Visual Studio Code, nosotros podemos habilitar, por ejemplo, extensiones como el SSNK, ¿no? en donde nos va a permitir, ¿no? Revisar, ¿no? Y clasificar, en caso de que encuentre, pues, vulnerabilidades de seguridad, calidad de nuestro código, y cada una de estas nos va a permitir, ¿no? Poder identificar dónde se encuentra, ¿no? La vulnerabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, cómo yo puedo estarla subsanando. Esto está alineado con OWASP, y entonces vamos a poder estar identificando en dónde, pues, tengo esto y cómo corregirlo al momento de que yo lo estoy desarrollando. Entonces, esto me da una gran flexibilidad cuando estoy desarrollando un nuevo feature, ¿no? También, y como mencionaba, existen, por ejemplo, en Visual Studio Code y extensiones como lo es PreCommit, en donde yo puedo integrar otro tipo de herramientas que me van a permitir identificar si estoy exponiendo algún, secreto, ¿no? Entonces, con PreCommit puedo yo estar controlando, por ejemplo, en esta solución yo tengo aquí un secreto expuesto, por ejemplo, en un YAML, porque voy a desplegar un secreto en un clúster de Kubernetes. Entonces, al momento que yo hago, por ejemplo, mi VIDAD y intento hacer el commit de forma interna, ¿no? Ponemos creación de objeto de secret. Entonces, aquí va a poder identificar a un webhook y este webhook va a identificar si yo estoy exponiendo, por ejemplo, en private key, ¿no? De tal forma que va a bloquear, ¿no? Que me va a decir que estoy haciendo algo que no está correcto, por ejemplo, dentro de la definición de un secreto que yo, por ejemplo, esté utilizando en mi desarrollo, ¿no? Entonces, esto es bastante valioso en el proceso de desarrollo de nuestros nuevos features y nos ayuda a precisamente mover hacia la izquierda estas características, ¿no? Y, por ejemplo, para cuando nosotros ya tenemos nuestra estrategia, podemos estar echando en mano de revisiones estáticas de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro módulo, cada uno de nuestros repositorios, tenemos la capacidad de usar, por ejemplo, GitHub and Security, que nos va a permitir habilitar temas de revisiones estáticas de código, ¿no? Entonces, en la parte de Security, como Security, podemos nosotros habilitar todo esto. Entonces, podemos utilizar herramientas de CodeQL análisis, ¿no? Integrar otras herramientas de tercero, en dado caso que yo necesite integrar dentro de nuestro workflow estas capacidades, si no quiero utilizar GitHub and Security, puedo habilitar el tema de Secret Scanning y a través, por ejemplo, de un enfoque de configuración como código en nuestro repositorio, yo puedo estar definiendo, dependiendo del workflow que esté trabajando, ¿qué voy a utilizar? ¿qué queries voy a utilizar? ¿qué características voy a utilizar de CodeQL? Entonces, puedo yo definir los momentos en los cuales yo quiero que se dispare esto, cuando yo integro, por ejemplo, un nuevo cambio en mi rama principal, o cuando tenga yo un nuevo pull request que forme parte de las políticas que se requieren para poder integrarlo, o también de forma calendarizada, de tal forma que estoy de forma constante realizando estas revisiones, ¿no? Y también puedo yo definir a través de jobs, ¿no? A través de ciertas tareas y ciertas estrategias, poder estar realizando el análisis dependiendo de los lenguajes y los frameworks que estoy utilizando en la solución. Entonces, de tal forma que CodeQL soporta más y Sharp Go, Java, JavaScript, Python, Roby, por el momento, y vamos a poder, por ejemplo, hacer un autobill, en este caso yo estoy utilizando Mabel y yo decidí realizar la construcción de esto, ¿no? De forma manual, ¿no? Y resultado de esto, voy a poder realizar el análisis de lo que nosotros estamos identificando. Una vez que corre este análisis, yo puedo en la parte de actions, en la parte, perdón, de seguridad, identificar las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, resultado del escaneo, por ejemplo, aquí puedo yo ver algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que puedo yo tener una SQL inyección, ¿no? Entonces, este es un query vulnerable y me indican la regla y alguna recomendación para su planar. Entonces, este es un alerta que nos integra, ¿no? Este, dentro de nuestro ciclo de desarrollo. Adicionalmente, puede identificar las vulnerabilidades, ¿no? Y el código de CWPE, ¿no? Este, para que yo tenga mayor información, ¿no? De por qué es importante subsanarlo, ¿no? Entonces, esto con las herramientas integradas al IDE y la parte de revisión de secretos que tenemos también integrado dentro de GitHub, podemos nosotros asegurar de una mejor forma, ¿no? Entonces, aquí también podemos habilitar en Code Security and Analysis revisiones de secretos, escaneo de secretos, ¿no? Donde yo pueda habilitar, por ejemplo, que al momento de que yo haga un push, ¿no? De algún cambio, alguna de las ramas, puedo yo habilitarle y bloquear los commits en dado caso de que se exponga información sensible, ¿no? También yo puedo definir patrones para poder identificar que posiblemente pueda estar yo exponiendo algún secreto. Entonces, igual que en la sección de seguridad puedo yo estar identificando aquí en Secret Scanning, ¿no? Si estoy exponiendo alguna información sensible, ¿no? En este caso, estoy, por ejemplo, exponiendo algún Google API Key, ¿no? Entonces, me dice que tengo un secreto activo, ¿no? Me dice el archivo en donde lo identificó y, pues, toca subsanarlo, ¿no? Y esto implica que yo creo un nuevo commit, ¿no? Elimino el secreto, utilice, por ejemplo, un componente como Azure Keyboard para que pueda yo entrar de forma segura a esta información y utilizar otras herramientas para eliminar esta información dentro del historial, dentro de mi repositorio, ahora, dentro de la fase de integración continua, ¿no? Existen otras mejores prácticas a implementar, ¿no? Como no es ejecutar el análisis estático de código de seguridad, ¿no? Como lo vimos que podemos utilizarlo con GitHub Advanced Security, con la parte de CodeQL, ejecutar escaneo de secretos, utilizar herramientas de composición de software, ¿no? Este es un punto bien importante porque dentro del mercado, pues, existen distintas opciones, ¿no? Y dentro de GitHub podemos utilizar algo que se llama Dependabot. Dependabot me va a permitir identificar si yo tengo alguna librería, algo que tenga alguna vulnerabilidad, ¿no? Entonces, dentro de la parte de Code Security podemos nosotros habilitar tanto el dependency graph, ¿no? Identificar cuáles son las dependencias que tengo dentro de mi aplicativo y habilitar en dado un caso de que exista alguna dependencia en este caso algún paquete, algo, ¿no? Que tenga alguna vulnerabilidad, tener la posibilidad de recibir alertas, ¿no? Y que me recomiende la versión a la cual yo necesito actualizar, ¿no? De tal forma que yo pueda a través de una forma automatizada me crea un pull request, ¿no? Y que me indique a qué versión yo tengo que actualizar para no tener esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de forma automática indica, por ejemplo, 3.1, la parte de MavenCheck está de plugin, de 3.1.1 me indica que la debo actualizar a la 3.2.1, ¿no? Entonces, con esto, ¿no? Estoy, el componente está actuando de forma reactiva, recomendándome y generándome pull request para que en el momento que yo decida, ¿no? Yo pueda integrar estos cambios, yo pueda validar que, pues, el aplicativo compila, ¿no? Que puedo yo estar desplegándolo y que la funcionalidad no se ve comprometida, ¿no? Pero tener este alertamiento bastante útil, ¿no? Para estar evitando temas de obsolescencia tecnológica dentro de mis aplicativos y sobre todo exponerlos a algún fold de seguridad. Entonces, de aquí, ¿no? Este es otro componente que podemos estar integrando como best practices a nuestro ciclo de DevSecOps, ¿no? Y también es importante habilitar escaneos de seguridad no solamente al código de nuestra aplicación, sino también a plantillas o templates de infraestructura como código, no importa lo que utilicemos, por ejemplo, Terraform, que utilicemos Bicep, que utilicemos nuestros ARM templates, ¿no? Este, que utilicemos, no sé, Ansible, en donde es importante que también entren dentro del enfoque de integración y despliegue continuo que definamos en la estrategia de branching que definamos en nuestro proceso de desarrollo, ¿no? También es importante escanear las imágenes de nuestros aplicativos, en donde nosotros estamos alojando o hospedando nuestras aplicaciones, ¿no? En este caso podemos habilitar esto en Azure Container Registry, en donde podemos a partir de una imagen base, ¿no? Poder estar construyendo los aplicativos y a través de tareas que podemos estar ejecutando dentro de nuestro Container Registry, en este caso el que estoy utilizando es Azure Container Registry, pues, se actualice, ¿no? Y que nosotros podamos validar, ¿no? Que no estemos en imágenes deprecadas o que tengan algún fold de seguridad, ¿no? Utilizar un registro de contenedores, integrarlo a nuestro, por ejemplo, a nuestro clúster o al componente en donde nosotros estamos desplegando, ¿no? Utilizar Key Vault, ¿no? Y, sobre todo, firmar las imágenes que tenemos, que estamos generando en el proceso de desarrollo. Entonces, dentro de esto, ¿no? Es importante, una vez que generamos estas imágenes, pues, tener un proceso de display continuo, donde tengamos preaprobaciones, en donde aseguremos que no exponemos credenciales de los ambientes en donde desplegamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para GitHub existe el concepto de identidades federadas, en las cuales, dependiendo de la nube o el ambiente en donde esté desplegando, yo puedo estar dando acceso a ciertos componentes, en este caso, por ejemplo, de Azure, yo puedo estar generando identidad federada, que tenga ciertos permisos, por ejemplo, un grupo de recursos con ciertos roles puntuales, para que pueda ejecutar las tareas de despliegue, ¿no? Entonces, al momento de que yo, por ejemplo, creo mi flujo de integración y display continuo, no necesito yo estar generando algún, o integrando algún tipo de credencial, ¿no? Sino automáticamente le estoy dando permisos al repositorio para poderlo desplegar. También integrar pruebas de dinámicas de seguridad, ¿no? Nuestros aplicativos y solamente desplegar imágenes de contenedores desde registros confiables. En este caso, siempre atachar un container registre y que el mecanismo de despliego hacia el cluster sea de imágenes de contenedores que las imágenes que están basadas de los mismos, o sea, de esa fuente, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de GitHub, ¿no? Nosotros podemos habilitar flujos, ¿no? De tal forma que nosotros tenemos la capacidad de tener dentro de la carpeta de workflows, que se encuentra en .github, poder tener estos flujos de despliegue, ¿no? Entonces, cada vez que yo realice alguna modificación actualmente, ya sea de mis scripts de infraestructura como código, nosotros, o de el mismo despliegue como tal, pues vamos a poder revisar también este contenido, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? nos va a permitir habilitar el despliegue, en este caso, yo voy a poder definir a través de secretos, variables, y aislar a través de ambientes esta información, ¿no? Entonces, tengo T, test, producción, podría tener totalmente segmentado y protegido esta información sensible, ¿no? Y, como mencionábamos, pues, hacer el push de las imágenes, por ejemplo, en este caso, estoy desplegando algo hacia un clúster de AKS, ¿no? En donde yo hago el login, el login simplemente requiero indicar mi client ID utilizando el proveedor de identidades, en este caso, Azure ID, indicando el tenant y indicando la suscripción a la cual yo quiero realizar el despliegue, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace un pull de una imagen, ¿no? Le importa, se genera un registry dentro de Azure este, el container registry, genera una imagen, en el second tag, ¿no? Y con base en esto, puedo yo estar, esto tendría que estar atachado a nuestro clúster de AKS y podemos hacer el despliegue al mismo, ¿no? Utilizando, pues, ya sea que utilicemos nuestro YAML, utilicemos, por ejemplo, este, alguna otra herramienta como help, ¿no? Entonces, aquí tengo un flujo, ¿no? Dentro de mi action. Importante mencionar que en la sección de settings yo puedo definir ambientes. Dentro de estos ambientes yo puedo, como les mencionaba, ¿no? Asignar revisores, asignar secretos por ambiente, ¿no? Como client ID, subscription, tenant, ¿no? Manifest path y variables de ambiente, ¿no? Que estos sí pueden ser visibles y que no es información sensible que esté exponiendo, ¿no? Entonces, nos regresamos aquí a nuestro action. Dentro del action, por ejemplo, tenemos el workflow. Aquí podemos nosotros visualizar que se requiere, ¿no? Que algún usuario de su visto bueno, ¿no? Entonces, voy a poder revisar el despliegue, identificar cuál es el ambiente al cual se está requiriendo, aprobarlo o rechazarlo, ¿no? Al momento que le doy clic en approve, ¿no? Pues vamos a tener nuestro flujo. Realmente aquí tenemos un job, es algo muy sencillo, va a ser un pozo de imagen tal y como describí hace un momento y podemos ver todas las tareas, ¿no? A través de Keep of Actions con el logueo correspondiente para que se realice el despliegue, ¿no? Mientras se despliega esto, vamos a ver el contenido siguiente de los best practices para cuando ya tenemos esto desplegado en producción, ¿no? Los best practices en términos de una vez que ya lo tengo desplegado, es importante tener los mecanismos de escaneo automático de tanto de donde yo estoy de mi herramienta, en este caso de Azure DevOps, perdón, de GitHub, donde lo estoy desplegando que tenga políticas para asegurar que tengo gobierno y tengo best practices de seguridad implementados, ¿no? En este caso el container registry y el clúster de AKS, que yo pueda, ¿no? Tener herramientas ligadas de monitoreo y que estas me den alertas en dado caso de que surja algún incidente de seguridad, ¿no? Y que tenga un monitoreo activo de amenazas, ¿no? En este caso el uso de algún 100 y que yo pueda estar validando esto a través de métricas y diagnósticos de los recursos que tengo en mi web. Entonces, como mencionaba, esto está siendo desplegado en un clúster de AKS en donde, pues, en este caso yo requiero tener, uno, herramientas de monitoreo como lo son Container Insights, el cual me va a permitir ver en tiempo real, ¿no? El uso de los recursos, ya sea por clúster, por nodos, por contenedor, por controller, reportes especializados, ¿no? Si yo necesito ver la información en tiempo real voy a poder verla, ¿no? Y en términos de uso, ¿no? También yo puedo estar viendo en la parte de workloads, ver los pods, los despliegues, ver los pods, los réplicasets, ¿no? Si están listos, el consumo de los mismos, ¿no? Entonces aquí puedo yo estar identificando, ¿no? Las IPs, entre otras características, ¿no? Dependiendo del, 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 del namespace que esté utilizando, ¿no? Entonces esto, si vamos viendo aquí, acaba de, de terminar de desplegar, ¿no? La, el pod que yo quería, ¿no? El resultado del, de la aprobación que acabo de realizar, ¿no? Y aquí puedo yo estar viendo el estatus, ¿no? Los eventos, el contenedor, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, no solamente el estatus de los objetos de nuestro cluster, sino también de nuestros workloads, ¿sí? También, ¿no? Tenemos esto con la posibilidad de integrarlo con Defender for Cloud, ¿no? En donde aquí, de forma automática, me va a decir recomendaciones. Estas recomendaciones, pues, nos van a decir, ¿no? Si tengo, Defender, el perfil de Defender habilitado para nuestros servicios, este, si tengo restringido el acceso a mi API de Kubernetes, este, y algunos otros best practices que podemos nosotros estar implementando para mejorar la seguridad del mismo. ¿Qué más tenemos? Por acá, en la parte de Defender for Cloud, existe, ahorita, en Preview, DevOps Security, en donde yo puedo, por ejemplo, identificar, ¿no? Vulnerabilidades en cada uno de mis repositorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el que estamos nosotros trabajando, tengo uno. En este caso, puedo yo identificar que tengo un secreto expuesto y a nivel de gobierno dentro de la organización puedo yo estar viendo, ¿no? Si encontró alguna recomendación, su severidad, ¿no? Y estar trabajando en esto, ¿no? Entonces, aquí encontró uno y nos dice tal una recomendación, ¿no? y regresamos a nuestro, a ver, el status, aquí, como vemos, aquí sigue trabajando, aquí, ya terminó, con el IDE, pero, el pod que ya, que ya acabamos de desplegar, entonces, con esto podemos estar teniendo como un overview general, como de las prácticas que podemos nosotros implementar en nuestro ciclo de DevSecOps, ¿no? Entonces, no sé si pasamos a la parte de preguntas, ¿no? Este, antes de pasar, aquí hay un workshop que ustedes pueden estar utilizando para que puedan familiarizarse con estas prácticas en herramientas utilizando, por ejemplo, esto en un cluster de AKS.